¡Ey! ¿Qué es lo que está pasando? Gente, espero que estén bien y si no están bien, pónganse bien ¿Qué qué día es hoy? ¿Qué qué de qué es este vídeo? ¿Qué carajo dije yo ahí? ¿Qué qué de qué? Algo, estoy bien loco ¿Qué de qué es este vídeo? Obviamente Comidita, comidita, comidita ¿Qué voy a comer? ¿Cuál es mi comida preferida? Dímelo ¡Hamburger! Y voy de camino a un sitio que se llama Don Vale Y es un restaurante que yo he visitado y es súper buena la comida Pero no sabía que allí hacen un hamburger que viene siendo un hamburger gourmet O sea, de alta cocina, pero a un precio súper económico Y quiero explicarles esto porque hay sitios en Puerto Rico que yo he tenido la oportunidad de visitar Que hacen hamburgers que son gourmet Y cuando tú miras la cuenta tú dices ¡Oh no! Este restaurante Don Vale es un restaurante súper económico, súper accesible Para ir a almorzar la gente que está en el área de Atorrey O si usted está lejos, mire, puede llegar hasta allí Y hoy voy a probar el hamburger de allí que me dicen que tiene amarillo Miren, 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 no le quiero, no le quiero decir todo Porque hasta el complemento del hamburger es una cosa del más allá ¿Ustedes quieren saber cómo es el hamburger de Don Vale? Pues mira, vénganse conmigo a ver si es bueno o no Llegamos, llegamos Esto que está aquí es lo que se llama la placita Roosevelt, ¿ok? La placita Roosevelt Y esto queda frente a la placita Roosevelt Don Vale, les digo una cosa Ya he comido aquí, no el hamburger, pero es del más allá Así que vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro Y cuán bueno realmente es el hamburger de Don Vale ¡Sábarabariviri! ¡Sábarabariviri! ¿Qué es lo que está pasando? Ya estamos aquí adentro de Don Vale ¿Qué es el nombre tuyo y esta gente ahí? Mi nombre es Héctor Martínez Fonseca Héctor Martínez Fonseca Y no es familia de Jones, ¿verdad? No, no, para nada Caballito, caballito No, no Yo vi que dices gerente de piso ¿Qué significa eso? O sea, que tú eres el que te tira al piso O sea, que es gerente de piso No, no, no Me imagino que tú eres el que controla el movimiento Nos encargamos de los meseros De darle un poco de respaldo a los meseros Verificar que todas las mesas corran bien Que los platos salgan bien Yo he venido aquí, he probado el arroz y habichuelas O sea, comida criolla, en reuniones de almuerzo Pero me entero que ustedes hacen un hamburger del más allá ¿Qué vamos a estar comiendo nosotros aquí hoy? Un espléndido, gigante, hamburger Media libra de carne Con un pancito artesanal Con unas semillitas de sésame encima O sea, el bar es artesanal aquí Artesanal Se hace, se manda a hacer para aquí Ok Exclusivamente de nosotros Ver acá ¿Y qué tiene ese hamburger? Podemos dar un hint más o menos O sea, ¿qué tiene? ¿Es relleno? Porque la gente que me escribe Porque todo el mundo me escribe el hamburger Me dice que el sabor es algo especial Que tiene como un toque El toque del chef Le ponemos un poquito de recabo Esto es un hamburger el criollo Amarillito Mancheguito Mancheguito Papi Manchego ¿Entiendes? O sea, esto no es un queso de ese Que tú lo muerdes y sabe a un brazo de una Barbie No Esto no es plástico Esto no es manchego ¿Sí, pues? Hay gente que pone unos quesos plásticos Que tú los ves que no derriten Eso es manchego Papi, pues ya yo estoy ready Vamos a ir a comer Y de Espérate, que va Espérate, espérate, espérate Alejandro Gil Papi, ¿qué pasó? Adiós ¿Tú estás grabando ya? Sí, papi Yo estoy aquí haciendo mis videos de comida Pero La pregunta es ¿Qué tú haces aquí a esta hora, bro? Bueno, vi cámara Entonces cada vez que hay cámara Y hay alcohol Pienso que Luisito Vigoro Está regalando cosas Así que Pero, papi Pero es muy temprano Que tú haces aquí a esta hora Ya viviendo Bueno, es que hay que abrir el apetito Siempre puedo abrir el apetito temprano Para comer, para almorzar O sea Así que Tú eres de los que piensan Que el alcohol limpia los gérmenes Y tú tienes que limpiarte por dentro Exactamente Tú sabes que la gente se da un cordial Después de comer Pues yo me doy el cordial Antes de comer Para empezar a comer Yo no soy un tipo que bebo Pero me voy a una sangriita Porque está Alejandro aquí La pregunta es ¿Usted comió? No he comido nada Usted se atreve a comer Con el Pac-Man Boricua El Macaracachimba Tú dejas que yo ordene Que te voy a sorprender Estoy bien asustado Papi, papi Vamos a la mesa El hombre va a preparar un ambelio Me imagino que ya lo conoce Porque como tú eres así No vamos a utilizar la palabra alcohólico Porque así que no Alcohólico no lo digan O sea No, ok Simplemente Los meses de semana Le damos Ya Cada vez que está despierto Bebe Pero fuera de eso No, pero tampoco así Yo no bebo los lunes Ni los martes Ah, de verdad Los lunes no bebes No, ni martes Ni miel Y los miércoles De vez en cuando Cuando empiezo miércoles Ya hay que seguirlo hasta el domingo Una puentita tuya Pero negociamos No, papi Eso Te la he panchado No, papi Vamos a lo que Ahora está Entra Entra No, papi Sabarabaribiri Alejandro Hill Alexander Hill Directamente desde su canal de YouTube Oye Alejandro Este Ya eres YouTuber también Estamos dando Ya llevamos un año Un año Estás a dos manos Estás a dos manos Capito Los jueves A las seis de la tarde Sube mi blog Que estoy dando Jueves a las seis de la tarde Mire Suscríbase al canal de Alejandro Claro Después de suscribirse al mío Porque él O sea Si tiene que escoger Si usted tiene Una persona Para suscribirse En su vida Bueno, por eso Voy a hacerle el primer asumo Yo porque estoy en el canal De él No sé Cuando tú estás asustado De que algo va a pasar Pero papi ¿Por qué asustado? Monstruo ¿Qué tenemos aquí? Unas croquetitas de bacalao Croquetas de bacalao Estas son las de mamposteado Croquetas Chuleta carcán Arroz mamposteado Tenemos aquí Un risotto De longaniza De longaniza Coronado Con una arañita Coronado A ti nunca te han coronado Y estos pastelitos Unas empanaditas Te conté Empanaditas Te conté Déjame explicarte Todo está rico Todo esto Que estamos comiendo Aquí en Don Vale Es el aperitivo Porque el plato principal Son hamburgues Espérate 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 A mí no me dijeron Esto Esto es Para especial Sí, para especial Pero no sé Porque se supone Que uno abra el apetito Te lo juro Que cuando yo voy Con Julio Que es mi esposa A comer Pedimos estas dos cosas Y nos las dividimos Entre los dos Y ya Eso es lo que comemos O sea Es para beber Y para picar Como para picar No, no Pero aquí no se pica Aquí se come Lo que vamos a hacer Es que vamos a estar probando Para que él Tenga el placer De deleitar Y degustar Y sentir las explosiones De los sabores Y el crocante Eso lo aprendí Como dice ¿Sabes cómo dice Habla todo eso Va a aparecer? Te suena chef Y todo Había Si uno aprende No te preocupes mucho Esto es con la mano Con la mano Vamos a darle Croquetita Croquetita Vamos a probar Ahí está Croquete Bacala Vamos a ver Pero tú te vas a meter Decantazo Tú no le das Un poquito Pero como Decantazo Y como es Te metiste la bola entera Bueno se supone Papi Dime Dime Brutal ¿Verdad? Esto lo vamos a mover Pero la gente Pero la gente Que me conoce Sabe Que yo me lo voy A llevar ¿Entiendes? Esta es una croquetita De mamposteado Croqueta de mamposteado Salud Croqueta de mamposteado Salud Salud Vamos allá Guau Papi También rica Papi Te lleva A un próximo nivel Yo no voy a coger Yo no voy a coger Más ninguna Mueve esto para allá Yo no papi Falta esto 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 Y yo también Tuve que coger otra Tuve que coger otra Gente Esto es una sangría De melón ¿Ok? Esto es una cosa ¿Verdad? Hombre María Pero es refreshing Está bueno Para lo que estamos haciendo De pon viernes A las 10 y media De la mañana Si quieres beber alcohol Te sugerimos Que le metas melón Para no sentirte tan mal De que estás bebiendo Sí, porque es fruta ¿Entiendes? Y la fruta está bien Vamos a probar ahora Ok Los pastelitos estos Que son unos pastelitos De corned beef Yo creo que la mejor manera Es poner pastelitos aquí Ajá Y tirarle por ejemplo Encima El liquidito mágico Este se llama El bautizo El bautizo Y de que es este bautizo Bueno, no sabemos Sacita de guayaba Sacita de guayaba ¿De qué? De guayaba Aquí El guayaba El guayaba Todos guayabos 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 Saben que el corned beef Es mi mejor O sea, mi comida Como que me encanta el corned beef De verdad El arroz con corned beef Como que los pastelitos de corned beef En serio Me encanta el corned beef Fíjate, yo casi nunca como corned beef Desde chamaquito No comía corned beef Así que esto va Espérate, chócala Salud Salud Vamos a ver La combinación del corned beef Vamos a servirnos Mira, yo te voy a hacer el honor De servirte a ti Mamposteadito Eso está bien Mamposteadito Sí, porque te estoy tratando con Obviamente yo le meto un poquito más Porque Si no Si no, yo me siento que no probé ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a picar Vamos a picar por aquí 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 Para que cojas un pedazo de la carne De carne Y un pedazo de cuero Ok Como anoche Aquí tienes un pedacito de Pero tú has picado eso antes No, pero esto es como un bizcocho cumpleaños Lo partes Y le coges él Y usted sabe una cosa Yo la pico chiquita Porque a mí me enseñaron Que cuando uno sirve poquito Sobra más para uno Sí Así era Yo me cogí unos bizcochos así Había un cumpleaños de 50 personas Y ella puede dividir el bizcocho más pequeño Que tú te puedas imaginar Lo divide para todo el mundo Para todo el mundo Y lo que hace es Esta A todo el mundo es una porquería Un poquito adentro Y prueba Ok Cuero Chequea Para que tú veas Vamos allá Que no está ni soso ni salado Y eso es una cancana Bien importante Lo otro bien importante Es que la cancana No esté seca ¿Te fijas? Mira Y le voy a decir Porque yo sé esto Yo tuve el restaurante De comida criolla Y ahí la cancana ¿Tú tú tú eres un restaurante? Sí Se llamaba pegado Sí Cuando la cancana La hacen mal Se seca Entonces usted la muerde Y nada más que es bueno El cuerito Más nada Y hay personas que la hacen Que entonces queda Como que Bien mojadita Pero entonces el cuerito Está malo O sea que Llevar el punto Donde la carne De la cancana Esté buena Y el cuerito Este bueno También puede ser Un cuero malo ¿Quién quiere un cuero malo? Y mira que hay mucho cuero malo En la calle ¿Eh? ¿Pero nunca te he tocado Un cuero malo? A todos Dime el mancoteado No lo he probado No lo he probado todavía Vamos ya Está bien mojadito papi Le han dado Le han dado papi Está bien mojadito Está bien bueno Yo creo que le encanta el cuero Espérate El que anda conmigo Empieza a comer más El que anda conmigo Empieza a comer más No hace años Es un buen cuero Tú me perdonas Yo sé que faltan muchas cosas Por comer Pero papi Perdóname Me va a meter más arroz Mira El que me conoce a mí bien Sabe Sabe Que yo No como mancoteado En ningún lado Y te voy a explicar por qué Porque yo lo hago violento Brother Tú haces Violento O sea el mancoteado Mientras me voy a un sitio Y digo O sea que es esto Y para yo Haber hecho esto Que yo hice Que me serví de nuevo Oye La gente que me conoce Sabe que yo con el mancoteado Soy maniático Brother Maniático Y está Está bien rico Está bien rico Brutal Ay que Estoy respirando Para Pero respirando De qué papi Si es que estamos En los aperitivos Yo En lo que tú respiras Date una sangriita Ahí que yo voy a coger Otro pedacito de carne Otro más Bueno papi Pero es que esto está Esto está en la madre Papi está en la madre Pero digo Mete lo que te cabe Yo Yo lo que he hecho Son dos comidas Hoy nada más Además de esta Yo que me acabo de despertar Y vine para acá A ver si hay un efecto Papi Hazme un favor Ponme esta cancana A ver Risotto de longaniza Papi Vamos allá Métele sin miedo Espérate Esta arañita Hay que picarle un pedacito Porque esto Esto tiene Ya lo está La arañita Está como Un pedacito de arañita Hay trucos para esto Cuéntame Tú puedes arañita Entonces tú coges risotto Explícame Y se lo pones arriba Como un scoopcito Como si fuese un scoop De esto con salsa Espérate Y después le metes Papi Déjame Pero es que tú sabes Que si yo hago eso Es como que No, no papito Mira Mira Pero Tanto Y está No necesito Es el terro Se bajó Pero papi Pero papi De otra manera ¿Cómo yo voy a comer Esto con una cosa? Te hechas Como si fuese un scoopcito Y degustas Porque tú no degustas Tú lo que haces Es jaltarte Claro El risotto de longaniza Esta arañita No te la puedes llevar Para tu casa Porque esto se pasma De lo que llega a tu casa Mira Él dice Yo no como casi Él viene con cuentos Mira la sangrita Mira la sangrita Mira la sangrita Papi Yo me tengo que servir Más risotto Brother Porque es que Alejandro mano Yo Pues Yo creo que Si en el juicio final Las personas Que hayan comido mucho No van al cielo Lamentablemente Pero pelearon Yo no entro Papi ¿Qué es esto? Esto está brutal Viste Mano Bien bueno Asumo que los hamburgues Van a ser pequeños Y el nivel No, no Chicos Como los míos Pequeñitos Como el tuyo Está bueno Ya yo me estoy agitando Yo espero que sea pequeño El hamburgues Papi Ya comimos los aperitivos Ahora Te toca el hamburgues Bueno el hamburgues Ay este es el hamburgues Ay 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 No lo vamos a dividir este No lo vamos a dividir Como hemos dividido todo Pero como dividir tú dices Bueno hemos dividido toda la comida Porque no dividimos el hamburgues Bueno porque Por eso lo pedimos pequeño Porque yo sabía Porque yo sabía Pero Ah No sé tú lo ves pequeño Bueno esto es un hamburgues Es humilde Un hamburgues pequeño Un pequeño slider No te quejes Mira vamos a hacer algo Yo para bregar contigo Para bregar contigo Ajá Yo coge Cógete de esas patatitas Porque tú tienes papitas Mete en la mano papi Si yo Pero esto Te pega jodoso Papito prueba 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 Jajajaja Jajajaja Quien se inventó El que se inventó Se va para el cielo Las papitas de Alejandro Espera Llantre brother Las papitas están Super crujientes Porque eso tiene miel Que rico Quiero que sepas algo De esas patatitas Esas patatitas A pesar de tener miel Que pasa Cuando tú le tiras algo Que es crujiente Le tiras un líquido Se ablanda Y fíjate que la patatita Ah Papi está creepy Está creepy Mira eso Mételo 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 Dale suave Porque estoy Quiero comer Pero entonces Estoy viendo El hambúrguer Entonces me asusto Más todavía Porque no sé Esto es bien fácil Mira Los hambúrguers Se comen De una manera Bien particular Se pican por la mitad Tú le quitas el palito Se huele con el palito Se traspaja Como un pincho Entonces tú haces así ¿Por qué tú haces así? Porque ahí es que tú pruebas Que el pan es bueno ¿Sabes qué? Que yo tengo un pan Que es loco Yo no sabía Que los panes Eran importantes En los hambúrguers Papito Pero Y él siempre me pregunta ¿El pan es bueno? ¿El pan es bueno? Y yo Bueno, pues asumo que sí Nunca me fijo Porque el pan Resalta el sabor Del hambúrguer Y encima de eso Cuando el pan es barato Y la carne está jugosa Moja todo el pan Y se desborona Y eso es horrible Evidentemente Esto no va a pasar No, papito Este es un pan Artesanal Buenísimo ¿Entiendes? Así que Mételo de mano Vamos a darle Yo voy a estar comiendo Si tú quieres comentar algo Lo que tú comenta Está bien Vamos a darle Yo espero que no se aburran Con todo lo que yo me tardo Comiendo Vamos a darle Está bien bueno Está bien bueno Y está jugoso Y el pancito Está bien, mi tío Están te loco Dale suave a eso ¿Qué pasó? A mí que le está dando bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es tan rápido? ¿Cómo es tan rápido? ¿Cómo es tan rápido? ¿Cómo es tan rápido? Pero ¿Cómo eso te baja tan rápido Por la garganta? Esto va a bajar Tú estás loco ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es tan rápido? ¿Cómo ya te has comido eso ya? Y yo voy por aquí todavía ¿Pero qué? Fíjate, esto está entero Esto es un jambele entero todavía Pero Escúchame Escúchame Tú vas para el segundo No, lo que pasa es que no quiero Quiero, quiero hablar ahora Con el público En lo que tú comes Y comerme las patatitas con calma Mira Hay una cosa clave Ajá Cuando tú vienes a un sitio así Que tú pruebas tantos platos Y todos son buenos Ajá Tú te haces una pregunta Ajá Dice ¿Cómo Platos que son totalmente variados Tanto comida criolla Como lo que es un hamburgues Que es Un concepto americano Y fíjate que este hamburgues Es criollizado Pero tiene manchego Y tiene recao Que yo soy loco El tiene lo crispy Lo crispy es bacon Papi Olvídate de eso Eso es una cosa Del más allá Y el recao Fíjate que le da ese toque A que te estás comiendo Un hamburger en Puerto Rico ¿Verdad? Sí ¿Viste el amarillo que tienes? Diablo Papi Es que aquí hay tantos sabores Que yo estoy como loco O sea Estoy Yo siento las cosas en la boca Para saber qué es lo que hay Eso es como una orgía en Colombia Tanto sabor Y todos son buenos Es así Está bien rico Y normalmente Es verdad Porque los panes Cuando tú los coges Con un hamburger muy grande Se pone Soggy El pan Exacto María Yo estoy todo Yo quiero comerlo Igual rápido que tú Y lo que tú estás haciendo Es ridículo Come Come Lo que puedo es comer Un cantito Come Come Vamos para lo último 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 Dame un poquito tu cuerda Que me voy a acostar Y era el sueño papi ¿Te acuerdas cuando los niños Acostaban Que si me los papás Después me comían ¿Qué estoy haciendo yo? Y eso era Un hamburguito Nada más Y con un aperitivo De verdad A mí me está preocupando mucho Tu relación con la comida Bueno, mi relación con la comida Es que mi estómago Dicen que es del tamaño No es del puño Bueno, no Ese es el corazón Algo bien importante Cuando tú vienes En un sitio así Come ¿Verdad? Te gusta la comida Puedes venir con familia Pedir dos o tres cosas Porque hay el menú es variado Pero ¿Qué tú haces después de comer? Me voy a beber No, no Ahora mismo no puedo Ver más nada Ya yo estoy Papi Después de comer No se va a beber Después de comer Viene el postre El postre Pero papi Pero bebe acá Pero papi sencillos Pásame el postre acá El postre no era las papitas De batata Con honey encima No, no, no Papito no Mira esto Esto Ustedes conserven este video Si algún día YouTube colapsa Guarden este video Porque es la única evidencia En el mundo Que usted va a ver Que Javier de Jesús Tiene un postre Con dos cucharas Le voy a decir una cosa Mi hermano Mi panagirito Cuando llegaban con el postre Y traían dos cucharas Él llamaba al mes Y le decía Suega Papi Yo te tengo ganas De que me gusta compartir Última vez en mi vida Y la primera Que el postre Va a tener dos cucharas También Nos vemos bien mal Parecemos como una parejita Compartiendo un postre Hoy lo somos Estamos unidos Por el sabor Por el sabor Está bien Vamos a probar Hay que meterle un poquito De Whippy De Whippy Creamy No te vayas a comer la mata esa Que te conozco Vamos a darle Eso se fuma Ahí Whippy Cream Ahí Vamos a ver Qué cremoso Está este plan Joder Qué rico Está bien bueno Esto es la diferencia Oye Tú has ido a sitios Que tú pides un postre Bueno Tú no Porque tú no comes Pero has visto gente Que piden un postre Y te sirven un cacharrito así De aluminio Mira este póster papi Prueba esto Esto está demente Tú no quieres más Tú no quieres más ¿Verdad? No, yo no No, yo no No, tú no quieres más Yo no ¿Cómo tú aguantas? Pero cómo tú estás Fit Y comer tanto Porque mira mami Vale Y a mí me estás saliendo Una barriguita Si tú quieres Comer como yo como Y verte como yo me veo Me tienes que contratar Este tipo siempre Vendiendo los servicios Bien duro Me tienes que contratar papi Yo tengo el truco de esto ¿Qué tú crees Del restaurante Don Valle? Tire A mí está demente Está bien rico Todo sabe brutal Yo sé que ahora mismo Tú vas a estar sin comer dos días Si el video saliera hoy mismo Tú sabes que tu mujer Te iba a decir Tráeme a comer a Don Valle Y vas a tener que comer de nuevo Yo no sé si puedo comer En estos momentos Pero por lo menos En una semana Puedo regresar Ahora Yo soy fanático Del corned beef Es papi ¿Te gustaron los pastelitos de corned beef? Yo soy fanático Del corned beef Cada vez que yo veo cosas de corned beef En los sitios Boy, a mí me encanta ¿De verdad? Y esas bolitas de manposteado Las croquetas de manposteado Rellenen esa cosa también de corned beef Papi Oh Oh Tú le metes corned beef a todo A todo papi Y el hamburger Lo rellene corned beef Tú comes churros con canela Y azúcar Y le metes comida dentro Yo los otros días fui a un sitio Que me comí un waffle Con pollo frito Y encima Le puse Sirop No sirop Pero que puedo comer Como que lechonada De dulce Con Y yo soy el que come ¿Entiendes? Bueno, pero yo lo comí Una porción pequeña La cosa es que tú comes Una porción demasiado desproporcionada Bueno, ¿cómo comemos los hombres? Diablo, que voy churroso Alejandro Gil Estoy bien contento De que haya estado En este video De Don Vale Tienes que entrar a su canal De YouTube Alejandro Gil Así mismo Alejandro Gil Alejandro Gil Y te suscribes Y yo voy a llamar aquí A mis padres Excelente Vete para acá Papi Háblame horarios Háblame Horarios Háblame de los días Que estás abierto Háblame de variedad Háblame lo que te dé la gana Para que la gente sepa Cómo llegar aquí Teléfono Todo lo que puedes decir Bien fácil La placita Roosevelt Al frente de la placita Roosevelt Estamos los 7 días de la semana Lunes, martes Estamos hasta las 4 de la tarde Ya desde las 11 y media de la mañana O sea, para almorzar Lunes y martes Especiales almuerzos De lunes a viernes A 8.99 Eso es otra cosa Que yo digo de Don Vale Y lo dije en la introducción del video Que aquí el precio Ese es un hambúrguer gourmet Papi Donde quiera Yo he comido hambúrguer Papi Yo he comido más hambúrguer que tú Y que el chef de aquí O sea Yo he comido hambúrguer Que el de verdad Y eso es un hambúrguer gourmet La calidad de la carne La hojita de recaud Y estás pagando A un precio Súper económico Entiendes Está riquísimo, brother Papi Dime el teléfono de aquí Para que la gente llame Estamos en el 787 294 444 Oh, repítelo 294 444 Te voy a hacer repetirlo Hasta que te lo aprendas Mira Placita Roosevelt De Atorrey Porque hay otra Placita Roosevelt Pero gente Tienen que venir a Don Vale Créame El hambúrguer aquí Espectacular Y el que no le guste comer el hambúrguer El man posteo El risotto longaniza Papi Eso está bien Yo creo que yo tengo que ir al baño A lavarme la boca Porque tengo otro aperitivo Dentro de todo lo que he comido Tengo comida en todos los dientes No puedo abrir la boca No sé si hablar Para que no se vean los dientes sucios No papito Eso es lo chévere Hay que hablar con los dientes sucios Hay que hablar Hay que que nos vean sin filtro O sea, nosotros somos naturales ¿Entiendes? Por eso lo dije Pero esto está Duérmete, duérmete Estoy buscando gente Gente, nos vemos Alejandro Gil Tiene que dormir Y yo Los espero en el próximo video Papi Gracias mil Nos vemos Papi Gracias Dios mío Ayu Y yo Yo hago En una hora Bye Chau Chau Chau